¿A dónde está mi papá? Es tiempo a arrepentirse, alabándose a Dios, si compensamos nuestros pecados. Él es bien y justo para perdonarnos, porque con la boca se golpiza, pero con el corazón se crea para justicia. Levanta tu mano y alaba, levanta tu mano y adora. Puedes decir aleluya, diga aleluya, sigo, sigo. Claro, amén, como no es tu garganta, sí, es la mía. Amén. Pero mira, amados, los acontecimientos que están pasando en otros países. Aún en nuestro país, amén, todas las cosas están difíciles, pero la noticia no la revuelca. Todo está escondido, amados. Escucha esto, por favor, que se te meta por el oído, porque por el oír, la palabra es que viene la vida. Hable la mano, pero escucha esto, la pandemia, lo que está pasando. No.